Bueno, a ver si veo alguno más... Bueno. Es que tienes a uno ahí abajo. Ahí, ahí arriba. Le disparaba para arriba, te lo juro. Aquí. Voy. Otter, lo tienes a tu izquierda, eh. Te está marcando el pequeño drones. ¡A cargo! ¡Vamos! No. ¡Aguí va! Sí. No. 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 ¿Dónde han abierto el tío? No sé, tío, los huete no veo nada abierto Arriba, arriba, y el de otro lado Pues... ¡Está muerto eso! ¡Está salido corriendo y se ha matado ya sola! Cambia de carga Protejan el contenedor biológico Los atacantes están asegurando el contenedor ¡Puede ser! Que tengan la protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Queda el máximo atacante Listo para recibir visitas Aquí, ¿Quieres ver que está aquí? Ya a ver Porco lo primo Equipo atacante eliminado, misión completada Si es que le estaba oyendo tío, me cago en la leche Es que estaba escuchando cosas raras tío Hasta que no me concentro en este juego Que va Hostias, que hijoputa A ver Cambiado al mercadillo Cuidado al salir ahí donde estéis, eh Con las ventanas que hay enfrente Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Arriba del todo, ¿no? Si, arriba del todo Si, aquí lo tengo 10 segundos No Cerro Tienen permiso para atacar ¿Qué? ¿Dónde están que yo no estaba jugando? Arriba del todo Vale Cuidado Cuidado que está abierto allí, eh Lo he dicho Lo he dicho Ir con cuidado ¿Dónde? ¿La cámara de refrigeración? Si Creo Es que hay No No No, está en el otro lado Es en el otro lado Es en el otro lado Vale Vale, está abierto Si entramos por la... Que de puta madre Hay inhibidores aquí Ahí hay uno Ahí hay inhibidor No puedo ver La cámara refrigerada por ahí hay uno Joder, macho Ahí, ahí, al fondo Es que por ahí a la derecha se puede entrar Cuidado que estás allí ya Lo tienes ahí Reponiendo cargador Pared reforzada Una de ida por otra puerta Tengo uno aquí a la izquierda A la izquierda Va al left Potter cuidado a la izquierda Por la puerta de esa... Cuidado Hay otro Hay otro póther Agáchate Tiene disparo, tío Me he quedado a uno Ahí va un pulso electromagnético Ahí no, joder, ahí no Ahí no hay nada Sí, pero puedo llegar hasta el otro lado Esto para de moler Allá vamos, quitaos detrás Mira, ahí tienes otra parte Ahí a la derecha No muere, tío Que no muere el carran Joder, por fin, tío Bueno Señor, que jodido por Dios Que el tío que estaba en mi... O sea, el otro mío ahora mismo No lo mataba, tío Joder, perro Al final va a ser un buen fichaje y todo Oh, qué putada No sabía yo que te quitaban los... Si ya lo habías elegido, te lo quitaban Si ganas Si ganas defendiendo, pues... Te lo bloquean Para que no abuses de una zona que se vea defender bien Qué putada Y nada Refuerza en la sala Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Las paredes, todas las paredes Voy a poner con el self-proof por ahí El dron atacante ha localizado el contenedor biológico Oh, no Vamos que no veo que me viene, pero... Faltan 5 segundos Barricada de puerta extendida Prodejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Pared asegurada Preparando dispositivo ¡Está asegurando puerta! Cuidado, pote, detrás Ahí los tienes todos Oh, qué corazón Había que entrando Y un cepo en la escalera, en la puerta Así que el primero que entro es de por ti Grande, gas Venga Hay más Hay otro, sí, sí Aléjate, aléjate Porque ya te tienen fichado Que estás ahí Y van a por ti No vayas Están yendo por ti No hay nadie allá en esta ventana No Ahora están yendo por gas Que entren, que entren Venga, a ver Que ahí me cubro la escalera Oye Puedo Puedo Me has cerrado la puerta No puedo ayudarte Vete de ahí, vete de ahí No, no No, si te he puesto un C4 Cuando te morí Pero está muy a piba, tío Mira, lo que me da es que me son por las escaleras No, las escaleras no Vamos, vente, vente de acá Tío con un cepo de los que yo había cogido, eh Cierra la puerta Cierra la puerta Saliendo ya a la izquierda Hay uno en la ventana Cosa Y un tío con un cepo a la derecha No sé que lo hayan levantado ya C4 activado No, no vayas, te estamos defendiendo, no vayas Vale A ver, la ventana, cepo en la ventana Acá no hay que cogerlo Ok, voy Solo está vivo uno de los atacantes Defiende, defiende gas Cubra aquí, tu espalda la cubro yo Ok Entre Es la Twitch Se ha quedado sin drone A ti te branquea con el drone Te he dado tres tweets Ya sé que te muerto Creo que he visto unos pies, eh Si ves pies dispara Sí, sí, pero él no puede lograrlo Sí, sí, pero él no puede lograrlo Yo veo todo el EVA Aquí viene el botón Tranqui, tranqui Equipo atacante eliminado, visión completada Los cepos, tío, la tienda de los cepos si los juegas bien Este no se espera en los sitios elevados Porque hay alguien Es que si los han detectado ya en el otro Hay que cambiar Salen por las ventanas Si, pero no salió mal Le salió cara Localicen el contredor de riesgo biológico Carajer, hay, cocina no Habrán dejado... En el tren ¿Y dos personajes bollitos de oso? Ya ves Lo veo En el tren que te dije Muy bien 10 segundos Inserción en 5 segundos Vale Perfecto Y las cámaras Mira las cámaras donde están para ir matándolas Detrás, mira, aquí detrás tienes una Y la ves, el palo Ah, vale Ok Carga de racino activa Carga de racino activa Carga de voladura lista No hay nada Potter, está bien despejado ¿Aquí está despejado? Sí, no pongas porque está abierto la puerta Uno muerto Voy a entrar por la trampilla de la escalera de aquí, ¿vale? Para arriba, tú No, mira, voy a jugar a entrar por aquí Siempre, siempre las cosas en el proceso de acertar el contenedor ¡Qué hijo de puta! ¿De dónde? ¿Quién me ha matado? Hay uno dentro del tren Del tren de la derecha Hay un tío ahí de los míos protegiendo la puerta y me matan por donde está él ¿Tú puedes creer esto posible? ¿Vale? ¡Qué buena! ¿Te quedan cargas, Potter? Que va, no se lo hago Es una putada, tío, porque dentro del tren hay uno Donde está el otro Sería este, porque lo he tirado ahí Cuidado, Potter, por la izquierda La izquierda, tío Ahí, por ahí Hay que ser burro, tío Es que él ha hecho dos veces lo mismo Una me ha matado a mí y ahora él Cuidado, que te ve el arma ¿Aquí atrás? Sí, te ve desde la izquierda ¿A atrás no? Delante Ahí había un láser, ¿lo has visto, no? Estoy escuchando ruido a tu chile ¡Para! ¡El pibe ese! Bueno, yo tengo 133 No sé por qué No, tengo escucho Yo no lo he visto, yo solo lo he escuchado ¿Qué cabrón? Dispara, ¿bis? Dispara ¿Para el botón? Está guay, está la de arriba, ¿no? Están todos los regalos y el piano y toda la historia, ¿no? Se han puesto solo de lectura Esa Refuerce en la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico La biblioteca La biblioteca Uy Preparar el dispositivo El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Venga, ya me pongo Voy a preparar el... ¡Fuerza asegurada! ¡Listos para recibir visitas! ¡Paso de puerta seguro! ¡Mis niñas malas están en posición! Buena ¡Mis niñas malas están en posición! ¡Pues! Pique por aquí arriba, corazón Esté viendo por la escalera Estoy escuchando a Peña aquí, eh Voy Ese se traga a Fred Ahora voy, ahora voy Estoy persiguiendo a Hugo ¿Puedo perseguir? Vamos por la ventana, tío Esta es la ventana Joder Potter, tienes uno por ahí, eh A la izquierda Tío, el cámara Qué tonto lo haga, tío Los atacantes están asegurando el contenedor Queda el último agente aliado en pie Genial, bien O sea, ya tienes uno Tienes dos más, ¿vale? Otro a tu derecha Ahí de frente Los enemigos han asegurado el contenedor Sacaso de la misión aliada Vale Ah, come on, guys Winning, win Yo voy a salir por el río Es una cámara a la derecha La del poste, ¿no? Sí A que te he enseñado antes Y sales por la derecha, claro No, no, voy a salir por arriba, por el río Sí, por el río, a la derecha Bueno, al frente, al fondo Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Fuera en los estériles Cámaras Que les queda... Tren Estarán en el tren No, porque era... Arriba La consiguieron Los oigo En el tren no están Tienen que estar arriba La biblioteca tampoco Tienen que estar arriba 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 10 segundos y fuera Cero, cero Top floor 5 segundos y fuera Posición del contenedor desconocida Encuentren el contenedor de riesgo biológico ¿Dónde? ¿Dónde antes? Sí, sí, arriba Pero arriba, ¿dónde? ¿En el tren o aquí? No, no, arriba del tren Ahí, ahí, ahí Vale, vale Están rompiendo ventana ¡No, arriba del tren! Carga demoledora activa. Hay un escudo según caes, ¿vale? Sí, lo habéis visto. Y no hay ningún tío. En la salita no aparece. Dentro hay uno. Ah, cabrón. Coño, muérete ya. Gracias. He matado a los alemanes, hombre. A ver si le veo a los pies. El pibe no para de moverse dentro. Tengo un tío a la izquierda, eh. Está tirando solo. Bueno, aquí. Pongo cargador. Vení, vení, vení. Sí, Potter. ¡A mí no! Vale. Los he tumbado, tío. Están los dos tumbados. Potter, están los dos tumbados. Voy para allá. Solo queda un enemigo. ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va, que va! Claro, le tumbado a dos. Pero queda uno más. Tumbado es que no muerto. Yo entendí tumbado porque estaban heridos en el piso. No, buena, buena, buena. ¿Alguien se va a coger al Rook? No, me lo cojo. Cogemos el tren, ¿no? ¿Para ganar? El tiro que te ha dado, el tiro que te ha dado en el pie, tío. El tiro que te ha dado, el tiro que te ha dado en el pie, tío. Tina. O sea, que te sales conmigo. Vamos, si no me pasa nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Todas las paredes. Hay un poco, hay un poco. No, 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 no. No, no. Bota el cuidado. Bota el cuidado en tu ventana. Voy, 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 voy. Estoy subiendo para arriba. Lo tienes. Te ha subido para arriba. ¿Lario? Este tío siempre muere, tío. Va a mirar una pata en la boca Que buena Solo está vivo uno de los atacantes Es la H Está en la ventana donde pongo mi rofepo Fuerte tenido, estoy a 2 de vida Estoy a 2 de vida Estoy a 2 de vida Ya te morirás Equipo atacante eliminado Misión completada Ah, es que han tragado Oh guys, come on Especiales, empatamos la partida Es que puede ser hasta infinito o que No, es 4-4 Luego al que mejor Al que mejor Es un 4-4 con una muerte subida Pero le gane gane Busquen la posición del contenedor De riesgo biológico Confina negativo Estoy escuchando muchos pasos Creo que están en el tren Sí, están en el tren Tren, tren, tren Bien hecho Contenedor de riesgo biológico localizado Inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico Y asegúrenlo Quedan las ventanas La Twitch está poniendo cepos dentro de la habitación La Twitch Por favor La Frost Con esta persona He tenido que ir contigo Corazón No, no, no Vengas, no vengas No vengas Ya puedes venir Una bombona Estaba ahí Esteban Te digo de que me mate Porque si no me matará Estaban Tienen el drone eléctrico Me quedo aquí abajo Cierto La cámara está arriba Arriba al fondo Que se quite este toto lava Le he quitado el 40 Arriba Que coño Ha subido Ha subido Entra 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 Ah, tío La una Muero En el punto hay uno en el tren Dos Dos en el tren Uno en el tren Y otro por fuera del tren Uno estaba ahí ¿Vale? Detrás del contenedor Por favor Por mi brazo Detengan el proceso De asegurar el contenedor Si es que no podía, tío Ay, este pibe El pobre Coño, me quería que estaba allí conmigo Este tío No, este tío Veneta No, no juega No saben jugar Estos A mí me pido por la espalda Con este tío al lado Cuando me detenros Un cartilla Guay Guay Derecha Quiet White Quiet Quiet Los aviados han muerto en el combate Ah no, estaba detrás Gualco no sabe El futuro, tío ¿Qué? Digo, spargo el futuro Que desayunos Derecha Arriba Ya Vamo guys Donde queréis, a los fumadores, a la de lectura o... Que se la sabe todo el mundo Yo no puedo matar a mal, esto no puede ser Vale, chula No, les estamos pegando el carrito, tío Por los de los cojones Porque del otro hay dos que están dando caña, pero vamo Siempre me encuentro de alguno Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Disposito y volvido Citanza puerta Extiendo bloqueo de brindaria El drone atacante ha localizado el contenedor biológico No tenemos chaleco, ¿no? No Vamos a pelo Quedan 10 segundos Voy a ver si consigo tapar la trampilla Cerrar puertas 5 segundos para la inserción Dispositivo activado El drone atacante ha localizado el biocontenedor Dispositivo puesto Están haciendo... Vale Va a entrar uno por la habitación, lo estoy marcando Ya Cepo, acabo de coger a alguien del Cepo, tiene que ser en la escalera, a la derecha Pero no hay nadie ahí Ha bajado una sin vera, pero no he marcado Tercera plaza Tres niñas más Ha bajado una vez Vamos a estar en el piso de arriba, ¿vale? Miércoles, le he disparado a alguien. Todo vuestro. Tenía ahí con... Sube. Buena. ¿Ves ahí? A la izquierda están todos. ¿Todos? ¿Seguro? ¿Ves? Sí. No, ahí te ves mucho. Te lo digo. Tú parece que no te vean, pero te ve mucho. Cepo. Cepo. Y nadie va. Pero si están todos ahí. Pero tírale un smoke. Pero despacito, despacito. Vale. ¡Dingy! Está a la izquierda. Hay dos como mínimo que tienen que estar a 50. No, no, no. Está a la izquierda. Detrás de la máquina esa. Y aquí tiene que estar. Arriba. Un poquito más arriba. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, ah ah. A ese es el topo. ¿Por el Cepo? A 75 puntos. Tira otra de más Hola, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es lo que pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Visión fracasada! ¡Aliados eliminados! ¡Vamos! ¡Vamos!